Ante las llegadas de las vacunas contra la COVID-19, nuestra hermana y vecina cartabina, la señorita Noelia Broncales, no fue la excepción a recibir dicha dosis, ya que ella es una enfermera licenciada que trabaja en el área de la UCI en el Hospital Regional Docente de Trujillo, quien se podría catalogar como la primera cartabina en ser vacunada en todo el país, a quien entrevistamos para que nos pueda comentar su experiencia. Hola, buenos días, mi nombre es Noelia Vila Broncales, soy enfermera y trabajo en el Hospital Regional de Trujillo, en el área de cuidados intensivos. Bueno, antes de la vacuna nos dieron información de lo que era la vacuna y nos dieron lo que es el consentimiento informado para poder firmar y nos hacen unas preguntas, porque para poder vacunarse también hay que tener unos requisitos, ¿no?, porque puede ser contraindicado por algunas personas, entonces también hacen que tengan información de eso, ¿no?, para evitar complicaciones y luego ya proceder a vacunar. Le preguntamos si esta vacunación fue algún requisito por parte de sus jefes o fue una decisión por parte de cada médico dentro del hospital. Ha sido solamente brindar la información para poder nosotros estar al tanto de lo que era la vacuna y ya posterior a la llegada vacunarse. Asimismo le preguntamos si todo el personal llegó a vacunarse o también hubo personas que se negaron a dicha dosis de la vacuna, ya que tan solo era para un promedio de 70 médicos. De todo el personal en general ha sido 70 personales de salud, pero enfermeras ahora ha sido la mitad, pues, ¿no?, la mitad de enfermeras y la mitad de médicos. En realidad no es todo el personal ahorita, somos muchísimo más personal de salud. Ayer ha sido de una forma representativa y simbólica porque nos habían dividido en grupos esperando la vacuna y, pues, no ha sido todo el personal en sí, ¿no?, también por el tiempo, ¿no?, la llegada de la vacuna. Pero de todas maneras, yo creo que la mayoría del hospital está de acuerdo en vacunarse. Además de preguntarle si sentía algún síntoma luego de haberse aplicado la vacuna, ¿alguna secuela o motivo? Bueno, el día de hoy, si te refieres a reacciones adversas a la vacuna, lo único que he sentido ha sido un poquito de dolor en la zona de inserción de la vacuna. Bueno, creo que tal vez comparado con cualquier otra no es fuerte y solamente eso, otra cosa no es sentido. Poniéndole como pregunta si ella recomendaría a la población vacunarse, ya que ella como enfermera recibió toda la información pertinente para que se pueda vacunar. Claro, yo les invito a toda la población a acceder a la vacuna, a confiar en ella porque es para nosotros una esperanza, ¿no?, de poder, para nosotros como personal de salud, continuar con la labor, ¿no?, del cuidado de nuestros pacientes y de todos para poder acabar con esta enfermedad que nos está quejando, pues, ¿no?, a nuestra población. Además de aprovechar y preguntarle cómo es que se encuentra hoy en día el Hospital Docente de Trujía, donde a la fecha hay aproximadamente 16 camas UCI, las cuales todas están ocupadas. Bueno, el hospital está lleno, pues, comparado con el año pasado, pues, no está tan fuerte el contagio, pero de todas maneras está todo lleno, ya no hay ventiladores, ¿no?, y también dar a conocer de que la mayoría de los casos son casos jóvenes, ¿no?, eso es lo que se ha podido percibir y llegan en fase crítica, ya, ¿no?, las edades oscilan desde los 25 a los 45 años y es algo sorprendente porque la enfermedad les ataca demasiado fuerte para ellos, ¿no?, y necesitan de un ventilador mecánico y ya no hay. Entonces, de todas maneras los casos siguen en aumento, pero también hay altas todos los días y eso para nosotros también es una buena satisfacción. Bueno, lo que es en el área de cuidados intensivos es la atención integral de calidad al paciente crítico que necesita un soporte ventilatorio en muchos casos, necesita soporte ventilatorio hemodinámico porque está inestable y está, para que no se entiendan, grave, ¿no?, necesita intubación y procedimientos que necesitan de mucha paciencia y sacrificio, pues, ¿no?, en la atención porque hay algunos procedimientos como la pronación de paciente que se necesita de todo un equipo técnico especializado para poder realizarlo de la manera correcta, más de todo, ¿no?, y poder ayudar a ese paciente a que pueda salir de ese estado y ya es que pueda darlo dado de alta. La enfermera no se despidió sin antes decir que nos cuidemos y que seamos responsables con todos los protocolos de bioseguridad. Bueno, que a pesar de que haya llegado la vacuna, pues, no hay parte de acceder a ella, de vacunarse, continuar con todas las recomendaciones que nos brinda el Estado, no bajar la guardia y seguir teniendo esas medidas de bioseguridad para protegerse a uno y a nuestra familia.